José Luis Benejam es el alcalde de Alayor. Señor alcalde, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Bueno, encantado de que nos acompañe hoy aquí. Es un placer. Cuéntenos, en primer lugar, qué tal la presencia este año de Alayor en Fitur. Estimulante, apasionante, diría yo que ilusionante. Tenemos por delante una temporada turística que espero sea mucho mejor que las anteriores dos. Tampoco hace falta que sea extraordinariamente buena para que sea mejor que las dos últimas por la COVID-19. Creo que tenemos muchas cosas por compartir a lo largo de este verano. Y, por tanto, esta ha sido una experiencia, nuestra presencia, la presencia de Alayor en Fitur, muy positiva. Hemos compartido, están con 17 empresas del municipio de Alayor, que son las que posibilitan esta presencia de Alayor en Fitur. Y lo cierto es que no puedo, más que hacer una valoración en este momento, más que positiva de todo lo que ha acontecido. Han sido muchas las reuniones con turoperadores, con agentes de viajes, muchos los encuentros, muchas de las actividades realizadas en el stand de Alayor en Fitur. Y, en este momento, el pálpito, la perspectiva que tenemos de cara al verano es extraordinariamente positiva. Hay optimismo. Me alegro de que así sea, porque han sido dos años de pandemia realmente duros. En Menorca hay mucho turismo alemán, pero también hay muchísimo turismo nacional. Y quizá eso es lo que le ha permitido aguantar mejor, ¿no? Sin duda ninguna. Y tenemos que seguir mirando hacia el turismo nacional. Es muy importante. Primero porque somos compatriotas, lo primero porque somos vecinos, somos vecinos del mismo país, dentro del mismo país. Y qué bien que podamos descubrir los encantos de nuestros lugares más bellos con facilidad. Y qué bien que los destinos turísticos dentro del país puedan facilitar la llegada de los nacionales a esos enclaves que tanto pueden ofrecer al mundo, que tanto pueden ofrecer desde la perspectiva cultural. Fíjese, Alayor tiene un gran patrimonio natural, pero también arqueológico, también, lo decía usted, cultural, artístico. Qué bien que podamos disfrutar de todo ello y qué bien que sean los nacionales, los españoles quienes, en primer lugar, puedan hacerlo. Si decimos Alayor, en la isla de Menorca, seguramente muchos pensarán en Cala en Porter, Cala Escobas, esas maravillosas calas y playas. Pero ofrece mucho más Alayor. Sí, lo cierto es que sí. Tenemos la playa más extensa de Menorca, Sonbou, una playa que es paradisíaca, 100%, unos atardeceres impresionantes. El pueblo, lo que es la ciudad, tiene un casco antiguo, un centro histórico, realmente bello, donde podemos disfrutar de muchísimos rincones. Rincones donde la historia nos la encontramos a cada paso que damos en el recorrido que podamos desarrollar. Y en el mismo casco antiguo de la ciudad es donde nos encontramos Loac, Alayoras de Contemporáneo, este museo que hemos abierto recientemente, este centro de arte que ha iniciado su actividad este pasado mes de junio y que ha sido una gran sorpresa y una magnífica realidad para todos y para todas. Lo cierto es que en Loac encontramos obras importantísimas de tan relevantes artistas de prestigio internacional como Joan Miró, Jaume Plensa, Miquel Barceló, Marina Abramovich, Antonio Tapies, Antonio López, muy conocido aquí en Madrid, lógicamente. Pero bueno, un espacio que ha sido posible gracias al empeño personal de usted, señor alcalde, que parecía obsesionado con conseguirlo y finalmente lo consiguió. Fíjese que fue mi primera promesa electoral cuando fui elegido candidato a la alcaldía. Lo primero que dije fue, quiero que Alayor tenga un museo de arte contemporáneo, un centro de arte contemporáneo, llamémoslo museo, llamémoslo centro, da lo mismo. Y bueno, efectivamente dos años después ya se inauguró, teniendo en cuenta que de esos dos años, un año y medio era pandémico, con las dificultades que se entraña. Es una maravilla eso. ¿Va a conseguir demostrar con ello que el arte y la cultura es un buen motor para el turismo? No cabe ninguna duda, no cabe ninguna duda. Tenemos que seguir mimando el turismo tradicional, el modelo turístico, digamos convencional, de sol y playa. Lo tenemos que seguir mimando porque eso ha dado un gran rédito, ha dado grandes resultados en todos lados, en España, también en Menorca y concretamente en el municipio de Alayor, durante mucho tiempo. No podemos obviarlo, no podemos olvidarnos de ello. Pero sí que es verdad que tenemos que apostar por un modelo quizá más sostenible turístico y dentro de ese modelo sostenible, respetuoso con la naturaleza, respetuoso con el medio ambiente, en ese modelo entra perfectamente la apuesta clara determinante por la cultura como plataforma desde la que dar a conocer las fortalezas, las capacidades que tenemos en cada destino turístico. En Alayor lo tenemos claro y apostamos por la cultura como vehículo a través del que acercarnos a aquellos que queremos que nos visiten año tras año, no solo en la temporada turística, no solo plenamente en verano, sino a lo largo de todo el año, porque realmente en Alayor tenemos grandes atractivos, tenemos grandes cosas que hacer y con las que estar maravillosamente bien en esa tierra durante todo el año. El arte y la cultura puede ser un fomento para el turismo, para la visita, pero también para el desarrollo económico de toda una comarca. No cabe duda, así es, efectivamente. En Alayor tenemos industria quesera, tenemos industria del calzado, tenemos industria del ámbito de la bisutería, en fin, hay muchas fuentes de producción diferentes. Es una ciudad industrial al mismo tiempo que también lo es universitaria, en Alayor se encuentra la sede universitaria en Menorca, de la Universidad de las Islas Baleares, de lo cual nosotros estamos muy orgullosos, los alayorenses, pero que duda cabe, la industria turística es fundamental para el desarrollo económico local. Las empresas que más que menos, aunque no estén directamente vinculadas al ámbito turístico, dependen de la buena marcha o no tan buena marcha del sector turístico. La industria turística es el gran motor de la economía local, es mejor que lo tengamos claro y que demos los pasos adecuados en la dirección correcta para no equivocarnos y para seguir cuidando esa industria que es de las pocas que nos quedan efectivamente en un enclave de tanta belleza natural y patrimonial desde todo punto de vista como es Alayor en Menorca, como son las Islas Baleares. El ministro de Consumo, Alberto Garzón, dijo que el turismo era un sector de escaso valor añadido. Yo creo que si lo escuchara usted, llegaría a la conclusión de que eso no, puesto que es un motor para muchas cosas. Quizá pueda usted explicárselo. Pues la verdad que estaría muy bien que yo pudiera hablar con el ministro Garzón, porque efectivamente le intentaría dar a entender, le intentaría explicar que el turismo es básico, elemental ahora mismo para el progreso en España y para el desarrollo de nuestros territorios, de nuestras ciudades, de nuestros municipios, de todas las comunidades autónomas en nuestro país. Es básico y es además maravilloso el turismo, porque a través del turismo primero uno se abre al mundo, pero también el mundo entra en el lugar donde uno se encuentra. Por tanto, ese intercambio cultural es enormemente beneficioso desde todo punto de vista, también desde el punto de vista humano, de enriquecimiento humano. Qué bueno compartir, qué bueno transmitir conocimientos en doble dirección. Qué bien que podamos imbuirnos, que nos dejemos llevar por lo que nos cuentan, por lo que nos traen las culturas distintas que nos visitan, y qué bueno que nosotros demos a conocer nuestra cultura, que nosotros ofrezcamos lo mejor de nosotros mismos, nuestra mejor versión a aquellos que nos visitan año tras año, intentando que repitan. Y de esta manera fortalecer nuestra posición en el mundo y de esta manera garantizar el mejor futuro posible, porque ahora mismo en España probablemente, en tantas y tantas regiones, en tantos y tantos lugares, rincones de España, no hay futuro si no es a través del turismo. Y esto creo que conviene tenerlo claro. Eso sí, tiene que ser un turismo respetuoso con la naturaleza, con el medio ambiente, siempre lo digo, un turismo sostenible. A veces, en ocasiones, tenemos que encontrar la manera de que podamos aplicar aquello de que menos es más. No hace falta que vengan grandes masas, grandes cantidades de personas para que salgan las cuentas. Quizá podemos encontrar fórmulas a través de las que, con menos gente, podamos todos vivir bien nuestras empresas, pues llegar a final de mes creando empleo y generando riqueza, en definitiva, en el lugar en el que se encuentren. Es importante tenerlo claro. Y de ahí que la cultura sea ese magnífico trampolín para conseguir que personas con intereses, con inquietudes culturales, con clara concienciación al respecto del respeto hacia la naturaleza y con poder adquisitivo medio alto, alto, es decir, que estas personas que vienen, nos visitan y están en el hotel, pero salen, se van a un restaurante, se van a las tiendas, visitan los lugares interesantes de los pueblos cercanos, en fin, participan de la cultura, participan de las actividades que se plantean en el lugar que visitan. Qué bueno que haya una vía, por ejemplo, a la cultura, a través de la que promocionar turísticamente nuestros pueblos, nuestras ciudades, de cara a un turismo de estas características. Yo creo que hay que profundizar en ello. En Narayor, por ejemplo, tenemos muy desarrollado el agroturismo, es decir, establecimientos rurales que se han ido erigiendo, que han ido apareciendo en espacios naturales de gran belleza, donde antes solo había, de alguna forma, solo había ruinas y no había nada en el campo, estaba desatendido, olvidado, desde hacía muchas décadas. Ahora, de repente, hay explotación de vino, aceite, esas casas, esas fincas, vuelven a lucir con la belleza con la que lo hicieron en sus tiempos, y atraemos un turismo que es realmente el turismo de calidad que merece la zona, que merece La York, que merece Menorca, que merece España. Hay que apostar por ello. No podemos menospreciar el turismo.